...actual, el presente de la asociación, que realmente, con el tipo de homicidado, es una realidad que está vinada con el fin de una pandemia y que nos ha puesto en jaque los cimientos más profundos de nuestro colectivo, esa es la realidad. No quiero mostrar una versión pesimista de nuestra realidad, pero nada más de esto. No hemos dejado de trabajar durante la pandemia. Las diferentes administraciones nos han seguido subvencionando, por lo que estamos muy agradecidos, pero sin caer en el optimismo y en la programación. Voy a comentar a continuación unos puntos que deberíamos mejorar. Como consecuencia de la pandemia, se han tomado a nuestro juicio muchas decisiones complicadas, que nuestro colectivo ha afectado a desabumbrada. Realmente nos ha afectado muchísimo. Las dos aquilechas quizás sean las más dolorosas. El cierre de la asociación primaria de manera drástica ha sido, y es todavía, complicado de entender. Los daños acosicionados por sus medidas restrictivas han sido soportadas con resignación. Pero no todo debe valer por la razón del mundo. El sector público ha sido, y sigue siendo, el más cerrado en todos los ámbitos sanitarios. Me casé un médico de la pública, en el mejor de los casos, que atiende por teléfono, el de la privada te recibe con la única corta pieza del gel y de la mascarilla. Algo no funciona bien. No es justo. Por otra parte, sin abandonar el tema de la salud, quiero comentar algo que me preocupa. Y creo que es una lucha reivindicación que fuera a buscar y empieza a tener cierto eco. Pero que por aquí en el momento, al menos, no es ni promesa electoral de la mayoría de los partidos parlamentarios. Si nuestros nietos tienen que advierta en la salud pública, al mundo lógico y comprensible, ¿por qué nosotros no podemos acudir a un geriatra o a ese médico dedicado al estudio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y la rehabilitación de las sostenibilidades de las personas mayores? Somos ya un sector más numerosos que el infantil. ¿Por qué no se puede atender con una especialidad adecuada? Es una vieja reivindicación que no podemos abandonar. En la administración pública pasa algo parecido. Citas previas, llamadas con largas cero para que se atiendan, pulse el 1, pulse el 3, pulse el 5. Ahora mismo no podemos acenderle. ¿Os suenan? Esa es la respuesta que tenemos. Lo más peligroso nos ha ocurrido este año con la tienda. A pesar de solicitar citas presenciales, solo en algunos casos extremos ha sido posible. En otros muchos hemos dado el visto bueno a la propuesta. Esperemos que luego no tenga otras consecuencias. Nos hemos sentido desvaríos e ignorados. Y lo digo con harto dolor, ciertamente. Hay que mejorar la situación para los próximos años. Y lo de la banca aún es mucho más indignante. Han aprovechado para reducir drásticamente los horarios convinciéndonos a las personas con reducidas o no las capacidades digitales en lo último del escalafón, siendo un sector de la población con un poder adquisitivo razonable. El sector bancario nos ha inmuneado especialmente. Nos ha despreciado como colexivo y su comportamiento raya la abusividad. Y no es hacer nada. Lo que sí es cierto es que luego llegaron las vacunas. Y aquí tenemos que reconocer que en general los planes de vacunación han funcionado bien. Pero con las vacunas renacieron los negacionistas. Y la Administración no ha mostrado realmente el valor suficiente para hacerles frente. No es de recibo dorar la píldora a un trabajador de la sanidad ni de las residencias de mayores que se niegue a ser vacunado. No podemos pagar con nuestra salud la mala gestión de otros. Somos partidarios de exigir el pasaporte COVID en los centros y actividades para poder seguir realizándolo sin restricciones. Y como en este sector en otros muchos, en la educación, en la administración, etc., etc., resulta más cómodo limitar la movilidad a todos que relajar las medidas a los más.